Pura en forma de cápsula MexMeg Ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy como aquel que burlo tu inocencia Sé que eso te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Para entrégate Si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si tú te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvida eso De verdad te lo pido Si tú te amo Es que yo soy tuyo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Rumba Rumba Cuando rozé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado Fue demasiado Fue demasiado Demasiado Amor Cuando me dijiste Amame No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Tu ser que doy más Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Te amo Adolescitas No me olvidaré Y es que no puedo Fueron tantas cosas Contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré No me olvidaré Amor Y no es raro Que discutamos Es normal Por eso Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Siento que me muero Cuando despierto Y no estás Siento que se ha ido Gran parte de mi vida No puedo hablar Y es que no lo creo Me duele el alma Me duele el cuerpo No se puede explicar Hay que vivir y sentirlo No Cosas de la vida Y no se puede escapar Nadie está preparado Cuando nos sorprende No está algo bueno No está algo malo Pero todos llegamos a amar El cuerpo y mente Pero así es la vida A todos nos sorprende No Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo De todo el tiempo Que viví contigo No soporto el dolor Que estruja mi alma Resinarme a vivir Sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidad Cuando nos falta alguien Cuando se nos va Algún ser querido No soporto el dolor Que estruja mi alma Resinarme a vivir Sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidad Y nos da tristeza Nadie escapa De esto A todos nos llega Solo queda ser bien Y decírame Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo Cuanto duele vivir Cuando nos falta alguien Cuando se nos va Ser querido Rumbo Rumbo Aquí quedarás Por siempre en mi corazón clavado Siempre quedarás No, y me parece mentira Que hoy estés allá en el cielo Quisiera estar a tu lado Me está matando el sentimiento Aquí quedarás Y como vivo sin ti Por siempre en mi corazón clavado Siempre quedarás Y eternamente te amaré Aquí quedarás Fueron tantas cosas que viví contigo, no Aquí quedarás Y tantas cosas que me enseñaste Pero manda a Dios y ese es el destino Hasta hoy me parece mentira Que estés allá en el cielo y ya no te tengo Cuánto duele vivir sin ti No, 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 no Gracias.